La formación es esencial para acceder al empleo y promocionar profesionalmente. Si tienes clara tu vocación, no lo dudes, obtén tu titulación oficial en CESUR. Somos centro oficial y homologado de FP en las comunidades de Andalucía, Madrid, Extremadura, Canarias y Murcia. Impartimos más de 80 ciclos de formación profesional, tanto en modalidad presencial como online. Al ser centro oficial de formación profesional en todas estas comunidades, en CESUR puedes conseguir tu titulación oficial válida en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las titulaciones que impartimos son oficiales y acreditadas por el Ministerio de Educación. Nosotros te formamos y nosotros te examinamos para que consigas tu título oficial de FP. ¿Te interesa? ¿Sabes ya qué estudiar y cómo? Puedes estudiar tanto formación profesional con titulación oficial, como certificados de profesionalidad con acreditación oficial. Puedes optar por formación profesional de las ramas de sanidad, de servicios socioculturales y a la comunidad, de comercio y marketing, de informática y de administración y gestión, entre otras muchas. Hay más familias profesionales. O puedes optar por cursar un certificado de profesionalidad. Estos certificados son acreditaciones oficiales emitidas por el Servicio Público de Empleo Estatal y de las Comunidades Autónomas. Es un certificado oficial y reconocido en el mercado laboral. Ambas opciones, formación profesional y certificados de profesionalidad, las puedes hacer bien por curso escolar o bien a tu ritmo gracias al sistema de formación modular online. Pero, ¿qué es la formación modular? La formación modular es una modalidad que te permite estudiar a tu ritmo y con tus horarios. Además, con la formación modular puedes diseñarte tu plan de estudios. Puedes matricularte de las asignaturas que desees y adaptar el plan de estudios a tus necesidades. Uno, tres, cinco años, a tu ritmo y según tus necesidades. No es necesario seguir el ritmo académico tradicional que exige preparar todas las asignaturas en nueve meses. Por lo que si tienes alguna asignatura pendiente o sencillamente necesitas marcarte un ritmo propio adaptado a tus necesidades, puedes hacerlo gracias a la formación modular online de FESUR. Con este sistema podrás conseguir tu título oficial en solo tres pasos. Escoge, estudia, examínate. Todo con FESUR. ¿Has oído bien? Puedes realizar tus estudios en modalidad online y conseguir un título oficial. FESUR es un centro oficial homologado, por lo que te preparamos y te examinamos para que obtengas tu titulación oficial. Otros centros te preparan, pero al no ser oficiales no te pueden examinar, sino que debes presentarte a las pruebas libres. En FESUR te acompañamos durante todo el camino. Podrás formarte con la comodidad de la modalidad online y realizar tus exámenes oficiales al terminar el curso en cualquiera de nuestros centros. Tener tu título oficial será más fácil. FESUR, Centro Oficial de Formación Profesional Modular Online. Tu título oficial a tu ritmo.